Buenas tardes a todos amigos de Conociento Italia, amigos donde estamos hoy, miren amigos donde estamos hoy, qué lindo amigos y qué suerte tenemos hoy esta noche de estar aquí amigos en una de las ciudades más lindas del mundo, miren qué bonito, para todos los amigos de Conociento Italia, amigos hoy vamos a dar una directa, otra directa mundial desde la super linda Venecia, aquí estoy amigos con vosotros, hola a todos, aquí son casi las ocho y media de la noche y vamos a dar esta vuelta amigos aquí en Venecia de noche, venecia de noche amigos, ciao Mateo, gracias por 100 estrellas, for 100 stars, thank you to Mateo my friend and my friends look where we are today in the beautiful beautiful city of Venecia I'm standing here just in front of the train station which is this one so keep sharing because I already have the ticket for the Vaporetto I bought the ticket already 7 euros and 50 cents and we will start my friends our tour by night here in Venecia keep sharing share 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 look here it's the Vaporetto here it's the Chiesa di Santa Maria di Nazareth Ponte degli Scalzi everything here my friends in our camera today tonight here it's half past almost nine o'clock in the evening and we will start very soon amigos vamos a empezar muy muy pronto empiezan a compartir con vuestros amigos y grupos y vamos a empezar esta directa mundial desde la super super linda Venecia mire que bonito amigos que bonito estoy aquí enfrente de la estación del tren de Venecia y vamos a ver vamos a dar la vuelta de noche aquí en Venecia como pueden ver amigos hoy hay pocas personas entonces toda la ciudad es para nosotros envían estrellas como siempre envían estrellas así que vamos a dar una vuelta mundial aquí en Venecia so keep sending stars my friend if you like and we will start very soon our tour in our tour in canal grande my friends this is canal grande este es el canal grande amigos y muy pronto vamos a empezar nuestra vuelta voy a caminar aquí ahora un poquito así que van viendo que linda es atrás Venecia Metecia de noche y sola vamos a llegar amigos hasta hasta San Marco de noche ames so vajar vamos a dar la vuelta en el canal grande todo el canal grande en Vaporetto hasta llegar a San Marco de noche ¡miren qué lindo! siguen compartiendo amigos así empezamos nuestra directa somos estamos ahora en 820 personas creo que muy pronto vamos a llegar a mil así que podemos empezar mire qué bonito el vaporetto cuando cuando de vosotros amigos viajaron aquí en venencia y cuántos de vosotros conocen ya esta ciudad y ahora yo le voy a dar una vuelta aquí de noche miren aquí el canal grande los restaurantes como pueden ver estar abierto mire qué lindo los restaurantes aquí con todas las luces se ven vacíos amigos como pueden ver pero mire qué bonitos que son estoy esperando mi vaporetto y vamos a empezar el tour en canal grande de noche amigos es el canal grande aquí estoy con mi mascarita el vaporetto está llegando aquí atrás de mí y entonces podemos empezar y si les gusta amigos se envían estrellas como siempre hacen todas las veces y estamos en directa mira aquí los vaporetto están partiendo hola a mis amigos michelin de canada quebec bonsoir de venezia mira super nice this is i think my friends this is our vaporetto so we go there and we take our vaporetto direction piazza san marco thank you to isidro alvarez for one hundred stars muchas gracias aquí se vasta canna reggio lo vamos a ver luego pero ahora vamos a dar la vuelta amigos en vaporetto viene que linda la iglesia aquí de santa maria de nazaret de santa maria de nazaret thank you to frost for one hundred stars so thanks a lot i think the vaporetto is coming so it's time to go i already have the ticket for seven euro fifty to go to san marco vamos a ver si es esto let's see if this is the right one so thanks thanks and here we are here we are my friends since we are here we are my friends and we are here we are too nice you do not lie here we are my friends y es muy feliz que tenemos un sitio justo en el frente del vaporetto y aquí estoy, hola a todos vamos a empezar amigos, vamos a empezar este tour romántico aquí en venezia de noche una venezia sola como pueden ver con pocos turistas pero super linda y tranquila vamos a llegar hasta Rialto y después hasta Piazza San Marco aquí veo México, nuestra amiga Frost de Miami España, Argentina, qué lindo amigos, estamos en mil personas conectadas qué emoción dice María Silvia, Paraguay, saludos a Paraguay mire qué tranquila se ve amigos, venezia, estamos solos en una venezia que espera todos los turistas wow amigos, escríbeme si están compartiendo esta directa mundial escribí mi amigos, si están compartiendo esta directa de la venezia de la noche veamos, estamos solos amigos, estamos prácticamente solos aquí en la iglesia de San Jeremia en la que sí, pero si costa más te limito yo a la otra parte así gracias Frost, sí, súper bien y caliente en la noche, aquí en venezia pocas personas realmente pocas personas pero parece muy bien bien veamos aquí hay un bote cruzando el Canal Grande ¿cuántos de ustedes, mis amigos, han estado aquí en venezia? creo que la mayoría de ustedes ya saben esta hermosa ciudad carina estuve aquí tres veces en venezia qué bueno entonces esta sería la quarta carina Andorra saludos Andorra amigos, voy llegando hasta Canal Grande, hasta Rialto y después quieren que voy caminando hasta San Marco o quieren que voy en Vaporetto me lo pueden escribir si quieren así que mis amigos quieren que salga en Rialto y luego vamos caminando hasta Piazza San Marco o estamos en Vaporetto de Piazza San Marco así que déjame saber wow comparten amigos, comparten miren qué bonita venezia todo el mundo tiene que verla comparten amigos porque vamos a llegar a Piazza San Marco de noche y envían estrellas cuando quieren para apoyar esta directa mundial desde Venecia gracias por las estrellas mis amigos sigan estrellas si les gusta este super tour de Venecia por la noche Patrizia estuve dos veces Paola es muy mágica Aida quiere ir caminando vamos a ver Aida si voy caminando o vamos en Vaporetto a mí también me gustaría caminar hay finocchi que bonita venezia amigos ¿cuántos de vosotros conocen Venecia? ¿por qué ahora estás...? Eduardo quiere también que voy caminando y quiere que le explique bueno lo vamos a hacer tierra de fuego grande ciao Gabri miren qué bonito aquí estoy aquí estoy amigos nuestro marco de conocimiento Italia siempre en directa todas las semanas amigos todas las semanas ayer amigos estábamos en Schilla en Calabria en la piccola Venecia del Sur y hoy estamos en la grande Venecia en la vera Venecia aquí estoy ahora en San Marcuola miren atrás hay la iglesia San Constantino, Calabria no sé dónde queda pero se lo puedo buscar y puede ser que lo vamos a mostrar estuve varias veces caminando es bella bueno muchas personas quieren que voy caminando entonces vamos caminando gracias Alejandra por cien estrellas muchas gracias y gracias a Norma por compartir la directa caminando muchas personas quieren caminando entonces voy caminando envían estrellas amigos así vamos caminando hasta Piazza San Marco de noche miren aquí hay el Casino de Venecia que lindo super nice my friends here is the Casino of Venice super super nice keep sending stars my friends this is amazing tour by night here in Venecia we are alone we are alone pasamos ya la iglesia de San Jeremia me olvidé de mostrarsela pero esta justo aquí cerca de la estación del tren Monica quiere caminando también vamos caminando mira que lindo amigos el agua que lindo amigos el agua las casas y las luces que se reflejan en el agua muchas gracias a Carmen Brown Carmen thanks a lot por 200 estrellas por 200 estrellas muchas gracias a tu Carmen por 200 estrellas y aquí hay otra iglesia de San Stáe y mira que lindas son las casas las casas y los hoteles las casas y los hoteles alquilé un carro y después alquilé un carro amigos en el aeropuerto y después manejé hasta el centro son 15 minutos desde el aeropuerto hasta el centro de Venecia prepárense porque estamos casi llegando en Rialto si Jaime es de noche mire que lindo amigos aquí la iglesia la iglesia estamos en la parada San Stáe puedo verla ahora pero creo que son más o menos las 9 de la noche y aquí creo que son las 9 más o menos Verónica Bonilla muchas gracias por 100 estrellas muchas muchas gracias muchas muchas gracias Katia son en torno de 18 grados un poco freddo hoy un poquito fresquito hoy amigos hay como 18 grados pero mire que bonitas son las casas escriben amigos si les está gustando esta directa de noche aquí en el canal grande en Venecia miren aquí las barcas miren aquí las barcas aquí hay a Fabretto el hotel es 4 estrellas que bonito amigos que bonito comparten comparten porque estamos casi llegando en Rialto todo el mundo tiene en Rialto amigos de noche en temporada de coronavirus aquí estamos en la parada Cadoro miren que linda miren qué linda y aquí hay donde hacen el mercado en la mañanita Amigos están listos para ver Rialto, faltan como 4 o 5 minutos Are you ready my friends to see Rialto? It's 4 or 5 minutes and we are there Miren que lindo Que lindo Angela si quieren enviar estrellas y comprar estrellas Tienen que hacer click donde hay la figura de la estrella La compran y la pueden enviar Y amigos no se olviden de seguirla también en instagram conociendoytalia.com y en youtube Gracias a todos los grupos, muchas gracias a todos los grupos que están compartiendo también esta directa mundial de Venecia Katia el año próximo vamos a cantar feliz cumpleaños aquí en Venecia entonces el 29 de octubre Miren que lindo aquí es el mercado amigos Solange de Brasil Muchas gracias a María Silvia por compartir y por 100 estrellas, muchas gracias 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 a Rosa Estamos caminando juntos aquí en Venecia Rosa Amigos imagínense que aquí en temporada alta en estos puntillos hay varias góndolas O embarcaciones o embarcaciones Esa es la parada amigos Rialto Mercato Amigos estamos en Rialto Mercato prepárense Para todos los amigos de conociendoytalia Gracias a todos los amigos de conociendoytalia Gracias a todos los amigos de conociendoytalia Miren que lindo, que lindo amigos que lindo aquí ponen las vasillas por el agua alta Pero estuve aquí amigos agua alta la semana pasada pero no subió mucho porque ahora hay un sistema donde la laguna se cierra, el mose lo cierran cuando hay agua alta Entonces la guarda parece que es un problema que solucionaron Miren aquí amigos hay personas disfrutando esta noche de otoño en Venecia Miren que lindo amigos, wow Están compartiendo la directa Si o no, are you sharing my friends this live? Si o no, look how beautiful is Venice tonight just for us Look at the houses, the people sitting outside Serafina Pisano, muchas gracias por compartir Gracias a Serafina, miren que bonita amigos sentarse aquí, comer, tomar una beer, una cerveza, un vino y disfrutar la noche aquí en Venecia Este era nuestro vaporetto que yo me bajé para mostrarle Rialto Amigos, amigos Rialto está aquí Miren ya pueden ver un poquito, un pedacito de Rialto Super super lindo, siguen compartiendo amigos así vamos a ver Rialto Cuando están listos me dicen y yo me voy a caminar hasta la esquina aquí When you are ready my friends just tell me And I will get to this point where we have the full view of Rialto Tell me when you are ready Que lindo, miren pueden ver un pedacito de Rialto, super super lindo Siguen compartiendo amigos así vamos a ver Rialto todos juntos Miren aquí lo vaporetto Envían estrellas amigos y vamos a llegar a Rialto muy muy pronto Envían estrellas, send the stars My friends we are almost in Rialto And later we go to San Marco The Basilica of San Marco Tresi Frost wow thanks a lot for 155 stars Super Tresi Frost thanks So my friends if you are ready Let's walk step by step to Rialto Look here this is the Fondazione where you can go up On the roof this is a commercial center very luxury commercial center You go up and then you have an overview of the full Venice from the top Super super nice Amigos aquí pueden llegar hasta arriba Se ve toda toda Veneza Miren que lindas son las casas Los hoteles Imagínense amigos a dormir aquí Wow yo veo Rialto Amigos I see Rialto ready in front of me It's super super nice Super 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 nice Super 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 nice Amigos yo veo Ya lo puedo ver está aquí Está super super lindo Miren que bonito Wow 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 Que lindo amigos Super super nice Super super nice Super nice look Miren donde estamos hoy Para todos mis amigos de Conociendo Italia En directa mundial En directa mundial amigos Directa mundial Estamos aquí abajo de Rialto Miren que lindo Estamos solo como le he dicho Pueden ver Solo dos personas aquí Disfrutando Canal Grande Que lindo Muchas gracias Muchas gracias Salina va Por cien estrellas Neusa por cien estrellas Muchas gracias Y también por compartir A Angela Amanda Muchas gracias Siguen compartiendo amigos Miren que bonito Rialto De noche con esta luz El agua super calma El agua super calma Poquísimos vaporetos Como pueden ver Que cruzan el canal Y aquí estoy amigos con vosotros Aquí en Rialto Miren que lindo Que lindo Rialto de noche Que lindo Rialto de noche Wow Miren Ahora amigos Vamos a caminar aquí De otro lado Y les voy a mostrar los restaurantes Como pueden ver Hay restaurantes Aquí abiertos Vamos a ver Y luego vamos a caminar A San Marco So my friends Let's go Now to the other side Of Rialto And then we walk Till San Marco Super nice Venise tonight And as you can see People Are sitting outside Enjoying The nightlife Here In Venezuela Miren aquí Es donde hacen el mercado Todas las mananas Hay mercado aquí This is my friends Where they do the market Every day Every morning In these squares You can imagine A lot of Farmers and people Selling goods And stuff Here in the market Here in the market Look how beautiful It is This is a tour By night my friends But you can see a lot Of lives That I did Here in Venice Also during the days Also during the days Look here We have some Bars open Trattoria Trattoria But here It's Rialto Amigos Aquí Preparense Amigos Porque aquí Estamos subiendo En Rialto Ahora Siguen Compartiendo Amigos Estamos Subiendo Y cruzando El Canal Grande Arriba Aquí En Rialto Miren que lindo Y aquí amigos En el día También en la noche Cuando hay muchas personas Y turistas Todas estas Botegas Están abiertas Venden recuerdos Y souvenirs De Veneza Miren Voy a subir hasta arriba Porque es donde se ve mejor So let's go up My friends Because it's the best Point Where we can see El Canal Grande The best point My friends Is here From Rialto Look 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 at this Look at this Look at this My friends Mira que lindo Amigos Mira que lindo Que bonito Que bonito Que bonito Mirella Exacto Rialto Exacto Mirella Miren aquí hay algunas embarcaciones Pasando en el Canal Grande Aquí hay los restaurantes Aquí hay los restaurantes Que están abiertos Los bar Mira que bonitos Envían estrellas amigos Si les está gustando Esta directa Vamos a caminar Aquí Aquí Así que le puedo mostrar Así que le puedo mostrar Así que le puedo mostrar Los restaurantes Las personas Desfrutando Esta noche Y la comida Aquí en Venecia So Les está gustando La directa Amigos Si o no Les está gustando Amigos Pueden enviar estrellas Envían estrellas Amigos Vamos siguiendo Este super Super Tour Mundial Aquí en Venecia Ahora estamos En Rialto Pero voy a caminar Para vosotros Para todos vosotros Hasta San Marco Amigo Exacto Exacto Mira que lindo Y acuerdense amigos De seguirnos En Instagram En Instagram Es conociendo Italia Punto com Mira que hay Atrás de mi Wow Mira que bonito Rialto Atrás de mi amigos En Instagram Puede seguirnos En conociendo Italia Punto com En Youtube Conociendo Italia Y acuerdense amigos Ponle Me gusta Y siguen A La página Conociendo Italia Punto com En Facebook Miren los carabinieri Que lindo Los carabinieri Las embarcaciones Que tienen aquí Aquí En Venecia Cruzando Rialto Amigos Es una Imágin Espectacular Aquí van Es como van Los carabinieri En Venecia En Venecia En barco Esatto Que lindo Que lindo Que lindo Amigos Escríbete De donde Están Trabajando O Están Estrellas Estrellas Amigos Amigos Si les gusta La directa Pueden enviar Estrellas Cuando quieran Estrellas Que lindo Que lindo Amigos Ayer Estabamos En Calabria Y hoy Estamos A mil kilómetros Más Al norte Estrellas 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 vamos siguiendo hasta san marco amigos so let's go now to san marco we are 1100 people but i'm sure that till we get to san marco we will be 1500 so keep sharing keep sharing my friends siguen compartiendo vamos a llegar en san marco con 1500 personas vamos a ver mire que lindo mire como son bonitas las calles saludos a honduras argentina norma estuve aquí el año pasado que bueno mire como se ve lindo aquí Rialto amigos este es espectacular amigos aquí hay una persona desde Carpenedo Mestre Venezia Oscar creo que hay Oscar que nos está mirando desde aquí cerca miren amigos como se ve súper lindo Rialto desde aquí hay los restaurantes las gondolas y Rialto wow que espectáculo chau anna maria gracias por seguirnos en todas las directas amigos escríbeme donde están argentina veo honduras mire que bonitas son aquí las luces que lindo super nice my friends look at this view with the lights of people sitting having dinner and Rialto just behind us super super nice what the andres how many of you my friends have been here in this magic City and how many of you my friends maybe are having lunch or dinner en estos super buenos restaurantes con el rialto next to you super super nice and look this is the part of rialto which i like the most but also on the other side you have a lot a lot of restaurants hotels the vaporetto will stop you there and then you can go all around canal grande and in the lagoon wow mire que lindo amigos venezia rialto esta siempre linda de día y de noche siempre siempre linda saludos a lima perú so keep sharing my friends keep sharing keep sending comments stars and likes like every time you do when we have a live thank you to shushik thank you to shushik ben for 100 stars muchas gracias mire que lindo amigos este es como hacer un tour en directa mundial es como hacer un tour amigos sentados en las casas gracias a shushik for another 100 stars thank you for sending in total 200 stars thanks a lot mire que lindo super nice amigos siguen enviando estrellas aquí es como hacer un tour en directa mire que bonito es bonito vamos a ver de otro lado let's go and see from the other side and my friends on the page conoscente italia.com but also on youtube on instagram you can see when we were here up here and i made many videos showing the city from the roof que lindo que bonito amigos entonces ahora seguimos caminando aquí en las calles vámonos a perdernos amigos en la calle del centro están listos amigos así vamos a perdernos en las calles del centro hasta piazza san marco so let's go my friends my friends let's go and the show and the visit the beautiful beautiful city of benis look at the shops hola manta gracias por compartir muchas muchas gracias mire que lindas son las tiendas aquí aquí es para entrar en la fundación tedesca donde también hay un bar y aquí rialto que lindo que lindo creo que estuve aquí amigos otra vez en junio o en mayo o en mayo no sé no me acuerdo estaba en verano y ahí estaba también super linda y aquí hoy de noche en otoño vamos a ver cómo vamos a encontrar piazza san marco miren aquí hay una heladería gelatería ciao claudia ciao margarita saludos desde el salvador chao mira cómo son lindas las tiendas y las casas los edificios wow amelia brito cien estrellas muchas gracias amelia thanks a lot amigos están tocando música pueden escuchar el ruido un saludo vamos 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 por aquí aquí dices por san marco vamos por aquí entonces vamos mire que linda esta casa amigos muchas gracias a dulce por compartir gracias dulce Pueden escuchar la música, amigos. Aquí hay una persona que escribe fantástico y compartió. Gracias, muchas gracias. Gracias. Miren, amigos, San Marco. Vamos a San Marco. ¿Están listos, amigos? Vamos a San Marco. Así que, mis amigos, vamos a San Marco. Gracias a todos los enviados de las estrellas. Gracias a todos los enviados de las estrellas. Para ayudar y apoyar sus vidas. Mira cómo hermosa es esta parte de la Venecia. Puedes imaginarlo, llena de personas, turistas, todo el mundo. Mira, aquí hay una rostizzería. La última vez que estuve aquí, creo que tenía la pizza en esta rostizzería. Sí, eso es. Aquí estoy, amigos. Porque la conexión fue cerrada en un par de segundos, pero aquí estamos de nuevo. Y mira, aquí hay una super bonita tienda de ice cream, gelatería. Aquí hay una pizzería, bar, restaurante. Miren qué lindas son las tiendas. Y aquí, amigos, hay el canal. Miren aquí, amigos, los canales. Gracias, Alina Nomi, por compartir. Muchas, muchas gracias. Aquí estoy, amigos, con vosotros, siempre conectado. Todas las semanas vamos a hacer directa desde toda Italia. Para todos los amigos de Conociendo Italia, miren aquí hay otra gelatería, miren qué buena. Puede ser que me voy a agarrar un helado. ¿Sabes si puedo hacer un frappé piccolino? ¿Frappé? Eh, pues hago una misura normal, ¿no? Eh, pues hago una misura normal, ¿no? ¿Puedo hacer una misura normal? Sí, 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 café nocciola, ¿sí? Sí, sí, café nocciola, ¿sí? Amigos, me voy a agarrar un helado, un frappé, porque no se no es todavía para empezar la directa para vosotros. Y entonces... La nocciola nocciola nocciola. ¿Y qué ha? El barco de chocolate nocciola. Sí, va bien. ¿También está en el helado? 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 ¿Cuánto viene? Esperen, amigos, porque tengo que comer algo. No comí nada porque llegué en el aeropuerto de Venecia. Amigos, llegué en el aeropuerto de Venecia. Y manejé rápido hasta la estación del tren para empezar la directa. Entonces tengo que comer algo y luego vamos a seguir. Amigos, prepárense porque estamos llegando en San Marco. De aquí a San Marco 5 minutos, ¿verdad? Sí, está en el helado. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Adiós. ¿Verdad? ¿Puedo ver el prezón? ¿Puedo ver el prezón? Sí, sí. ¿Puedo ver el prezón? Pero están súper súper buenos. Y aquí está mi frappé. Sí, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Y sonido. Mira qué bueno. Miren aquí, amigos. Qué lindo este restaurante. Qué lindo este restaurante en este edificio súper antiguo. Aquí en el centro, pero hay varios. Miren aquí cómo son lindas las callecitas. Súper estrecha y típica. Exacto, amigos. Verla llena de personas, de turistas. Es toda otra cosa, Venecia. Pero hoy se ve súper tranquila. Y bonita. Miren aquí qué linda esta tienda de chocolate. Gracias. Estoy disfrutando mi gelato. No cené nada, amigos. Para vosotros. Para empezar la directa. Y mostrarla en Venecia. Estoy aquí. Por dos días. Entonces vamos a hacer directa. Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos pesos es el más pequeño. Sí, lo sé. Bueno, seguimos. Mira qué lindo aquí esta casa también. Este edificio y el restaurante. Y miren cómo son estrechas las calles del centro, amigo. Muy bien, mis amigos. Para trabajar aquí, en Venecia. Incluso si no hay turistas. Pero como puedes ver, hay muchas actividades. Las barras están abiertas. No todas las barras, pero la mayoría de ellas están abiertas. No todas las barras. Claro que no es lo mismo. Para ver la Venecia sin turistas. Vamos a ir aquí. Para ver qué estamos. Espero que disfrutas de la vida, mis amigos. Mira, estamos en Corteperini. Mira qué hermoso es. Para los resursos y restaurantes. Y desde aquí vas a Rialto. Y a San Marco. Gracias por compartir. Sí, son las nueve de la noche. Mira, el Hotel de Bruno aquí en el centro. Anoten, amigos. Amigos, así que cuando van viajando. En Italia. Saben dónde ir. Siempre pueden visitar la página. Conociendo Italia. Donde hay todas las informaciones. En lo que pueden ver. Dónde pueden dormir. Cómo manejar. Amigos, cuando buscan informaciones. Miren, vamos por aquí. Trattoria de Bruno. Cuando buscan informaciones en Google, amigos. Pueden poner. Simplemente Venecia. Conociendo Italia. Y Google le va a dar todas las informaciones. Miren qué linda. Esta casa. Con los pisos. Hechos en madera. Qué bonito. Miren aquí. Venden casas. Quieren ver los precios de las casas. Una casa con tres lugares. La van a pagar. 365 mil euros. Santa Margarita. Cuatro lugares. Cinco. Casi medio millón de euros. Gracias. Salina va. Por cien estrellas. Amigos. Miren aquí. Los precios de las casas. Santa. Murano. Vamos a ver en Murano. Amigos. Murano. Tres lugares. Lo van a pagar. Doscientos cuarenta mil. Tres lugares serían como. Puede ser ochenta metros cuadros. Murano. Museo. Aquí. Tres lugares. Ciento ochenta mil. Murano. Es un poquito más barato. Santa Elena. Miren. Estos son todos barrios. De Venecia. Wow. Miren qué linda está. Esta calle. Amigos. Qué bonita está esta calle. Wow. Estamos en Ponte del Paradiso. Calle del Paradiso. Miren. Calle del Paradiso. Amigos. Wow. Qué lindo. Qué lindo este tour de noche aquí en Venecia con mis amigos de Conocendo Italia. Wow. Miren qué bonito. Qué lindo. Calle del Paradiso. Pueden notárselo. Este es el Arco del Paradiso. Está súper súper lindo. Y vean qué bonito. Amigos. Esta parte. Y esta calle. El nombre es Calle del Paradiso. Arco del Paradiso. Y esto se llama Arco del Paradiso. Es una magia. Es súper bonito. Y vean qué bonito. Hay un canal. Ahora es oscuro. No puedes verlo. Pero es un canal donde puedes ir. No. 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 En este restaurante. Hay Barbacani. Porque está súper súper lindo. No. 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 En esta noche. Tú de dónde eres, Marco. En qué país vives fijo normalmente, Marta. Yo soy italiano. Italiano y vivo en Italia. Soy del sul de Calabria. Hay calabreses mirando esta directa hoy. Escribe amigos si hay personas de Calabria Miren que bonitas son las calles aquí Wow, están súper súper lindas ¿Dónde voy? Vamos aquí Miren aquí hay la iglesia de Santa María Formosa Con su campanil, campanario Y aquí la plaza Qué bonito Qué bonito Súper lindos, mis amigos Súper lindos Miren dónde estamos hoy Estamos muy felices de estar aquí En esta ciudad magica Esta es una de las más bellas Las ciudades del mundo Toda vez que vengo aquí a Veneza, mis amigos, es solo magica Just magica Puedes ir a todo el mundo Puedes ir a todo el mundo Puedes ir a todo el mundo Hay algo para ver Para disfrutar Tienes restaurantes en todo el mundo Barres Guarda aquí Puedes ir a todo el mundo Y puedes disfrutar Toda la calle de Veneza Y mis amigos, si te gusta Lo que estás visitando hoy Porque esto es una tour Que estamos haciendo juntos Si te gusta, mis amigos Puedes enviarle a estar Luca di Sotella Puedes ir a cuenta de este hotel Palazzo Vitturi Es muy bonito Muy elegante En este campo de Santa María Formosa Santa María Formosa Con la iglesia La torre Es un lugar muy bonito Aquí en Veneza Guarda qué hermoso es Y luego tienes estos pequeños Abuelos aquí Gracias a todos los apoyadores Que enviaron las estrellas Cada vez que tenemos una vida Gracias a ellos Podemos hacer y Continuamos mostrando Italia en vivo Veneza Una catechesis Veneza Una fondación Querini Stampalia Vamos a ver Siguen compartiendo Amigos Keep sharing Keep sharing Because I will take you To San Marcos In a while Amelia Brito Cien estrellas Muchas gracias Amelio Por siempre Siempre enviar estrellas Y por apoyar las directas Y las páginas De Conociendo Italia Muchas gracias Amelio Soy argentina Marga y vivo en Canadá Ciao Marga Mira que lindo Amigos están compartiendo Porque voy ahora caminando hasta San Marcos No hay nadie en la calle No hay nadie en la calle Si Anita está muy muy vacío Veneza En Italia Hoy Había 900 casos 9000 casos de coronavirus Amigos Ayer eran 11.000 Y esta noche Y esta noche 9000 Entonces la situación está un poquito crítica Vamos a ver hasta cuando podemos viajar tranquilo en Europa Miren que bonita esta calle Súper estrecha Pero amigos No me puedo poner aquí Porque se cae la conexión Entonces vamos por otro lado Miren que lindo Estas son las paradas de las gondolas Es un poquito oscuro amigos Pero no importa Vamos a disfrutar Veneza de noche De toda manera Y entonces amigos Como les estaba diciendo Se puede viajar En Italia Hay algunos países que tienen restricción Como Francia Croacia España Pero Entre de Italia Se puede viajar sin problema Algunas regiones como Campania Tiene más casos Y Lombardía Milano Tiene más casos de coronavirus Pero de toda manera Se puede viajar Sin problema Miren aquí Estamos cerrados amigos Tengo que ponerme En esta calle Me voy a poner aquí amigos Vamos aquí Qué lástima Que está un poquito oscuro Y estrecho Vamos a ver dónde salimos Estamos un poquito Amigos Perdido En Veneza Amigos Siguen enviando estrellas Estoy casi llegando En San Marco Estamos haciendo las calles Estrellas del centro Pero ahora vamos a llegar En San Marco Muy pronto Per San Marco Vado de la Verro? Sí Gracias Miren que lindo Amigos Que bonito Que bonito Estoy en una calle Súper estrecha Y sola Vamos a ver Vamos a ver Donde llegamos Amigos Miren que lindo Vamos a ver Amigos Donde llegamos Vamos por aquí Ok Esta parece la dirección buena Amigos Estamos en un labirinto De calle Vamos a ver Si llegamos A San Marco Miren que loco Que locura Que locura Que todo Cállas Que se cruzan Una con la otra Donde vamos Scusi Per San Marco Di qua C'è Questa a sinistra Eh Pari Sinceramente Non so Ma se Le conviene Provare Quindi Mi butto Giú Di qua Grazie Vamos a ver Aquí Amigos Donde llegamos Pregunté A una chica Que vive Aquí Parece Que es de Venezia Vive aquí Pero no Sabía Bien La dirección Correta Mira Que lindo Esta corta Que lindo Esta corta Exacto Gisela Se ve Muy sola Solas Las casas Aquí Y la cosa Rara Y que si Quieren poner Google Maps Aquí En Todas Esas calles No funciona Google Maps Aquí Amigos No sirve Porque las calles Están Muy estrechas Y casi No hay línea Que lindo Miren aquí El carnaval Amigos Vamos a llegar A venir aquí A regresar Aquí En febrero Si todo Está bien Si Dios quiere Vamos a regresar Amigos Aquí En febrero Por el carnaval El carnaval De venecia Miren aquí Las tiendas Que hacen Los costumes Los trajes De carnaval Miren cuántas tiendas Que hay aquí Wow Donde estoy Donde estoy Puede ser Allá A la derecha Miren Que linda Amigos Esta tienda De carnaval Siguen Enviando Estrellas Amigos Si quieren Está haciendo Le maschere Ah si Ma adesso Posso Sto facendo Una directa Facebook Posso Entrare Ci sono 1200 Persona Amigos Estamos En una tienda Donde Se hacen Trajes De carnaval Miren Que lindo Aquí La puso Gringuardana Aquí El señor Que está Es el artijano Que prepara Todas las Máscaras De carnaval Miren Que lindo Está cerrando Ahora Es hora De Cerrar Pero Miren Que lindo Esta Esta tienda Donde Hay todos Trajes De carnaval Vamos A regresar Aquí Amigos En febrero Se lo Prometo En febrero Amigos Vamos A regresar Aquí Que suerte Tenemos Amigos A entrar En esta Tienda Esta Una tienda Super Super Típica Veneziana Donde Hacen Máscaras De carnaval Look How beautiful It is My friends This shop Very lucky Asked The Owner Of the shop Is an artisan That is doing The masks With his hands Every day He is doing The masks For carnaval And my friends We will come back In february For sure For the carnaval Di venezia Look How beautiful Are the masks If you like My friends What we are showing You can send Stars To support Such Beautiful Places Shops Everything We show Around Italy Grazie mille Buonasera And look Here You have also The Clothes That you can rent Wow So where is San Marco Donde esta San Marco Amigos Vamos a ver Si vamos A llegar A San Marco Donde esta San Marco Amigos Miren Miren Otra tienda Con gondola Che linda Amigos Serra Esta tienda What a beautiful Shop Where they sell Masks For carnaval Look Ristorante Scusi San Marco Vado bene Di qua A destra Grazie Wow Wow Amigos My friends Look here Look here How beautiful It is Super nice I love These small streets Where there are Restaurants Look here It's a menu Menu di carne And menu di pesce Menu di carne For 16 euro And menu of fish For 18 euros And this is Trattoria Pizzeria Locale storico Storico Means an historical place Che lindo Che lindo San Marco San Marco Está aquí En esta dirección Vamos a ver Cómo se llega En San Marco Amigos Estamos conectados Creo Desde Más de una hora Y media Dando vuelta Aquí en Venecia Todos juntos Miren que linda Esta casa Aquí tiene la chiminea Esa es la chiminea Que saca el humo Hasta arriba Y aquí Son las gondolas Wow Son de noche No se ven Amigos Puede ser Que voy a regresar Aquí De día Así lo pueden ver De día También Podemos hacer Este paseo De día Miren que linda La tienta How beautiful Are the shops Que selle De Carneval Souvenirs Of Venice It's very Very famous For carneval I was here In February 2020 My friends February 2020 My friends I was here Hotel Rio We are Very close To San Marco I think I will go here So we get To the lagoon And then We go right Or not No We go here Amigos My friends I was here In February 2020 And You can see On the page ConoscendoItalia.com My friends You can see On the page I was here In February For the carnival And it was Super Super Nice The carnival Of Venezia And my friends We will come back Again Next year If we can If we are allowed To travel Sita Matteo Our supporter Of ConoscendoItalia Thank you Thank you To Sita Matteo Our friend From Canada And the supporter Of our lives And also To Dulce Claudia From Virginia She is supporting She is supporting The lives Every time That we are Connected Thanks a lot And Tracy Frost My friend Tracy Frost Thanks a lot Also to her Lois Chua Mai Chau I think Today They are not Connected Kristen Taylor Sonia Thanks a lot Because You help The tours And the lives Look how beautiful Is this shop Where the process Murano Glasses And they sell Souvenirs Of Murano What a nice place Look And yes My friends As you know It's full Full of bridges Look how many bridges There are No cars As you can see All around There are no cars Only bridges And the gondola Amelia Brito Also she is sending A lot of stars Carmen Brown Carlos Lopez Thank you for 100 stars Michelin Bourassa Merci beaucoup We have a lot A lot of supporters My friends Thanks a lot I love To make the video The lives Look we are in San Marco Wow My friends I love I love To make the videos And the lives With a lot of people Connected And when you send stars It means that You are appreciating The tour Alejandra Cristina She is also sending A lot of stars Every time My friends Are you ready? We are alone In Piazza San Marco Michelin Bourassa Bienvenue En San Marco En Venice Très Très jolie nuit Ici En Venice Tu la ville C'est pour nous Cette nuit Amigos La ciudad Es toda Para nosotros Esta noche Wow Miren aquí La torre del orologio Y atrás de mi Amigos Está La basílica De San Marco Ahora se la voy a mostrar Esperen un poquito Envían estrellas Amigos Estamos en San Marco Y comparten Comparten amigos Porque estamos en San Marco Una San Marco Como les he dicho Vacía Amigos Aquí hay una webcam Si van en Google Y escriben Webcam online San Marco Venezia Me pueden ver También en la webcam De San Marco San Marco venís, you can see me, I am standing in the middle of the square, and here it is, here it is San Marco, Basílica de San Marco, amigos, que lindo, estamos 1200 amigos conectados mirando esta belleza mundial, amigos esta es una belleza mundial en directa, estamos en directa, 1000 personas conectadas mirando San Marco en directa, que lindo, estoy, bueno estamos amigos, estamos en el centro de Piazza San Marco, we are my friends standing in the center of San Marco Square, all together, all together, Estela gracias a nuestra amigas Estela desde Bratislava por enviar 100 estrellas Estela miren donde estamos hoy en San Marco, Basílica de San Marco, Basílica de San Marco, Shushik thank you, thank you because you sent also a lot of stars today, thanks a lot, my friends look where I took you tonight, what a big big surprise I met to you tonight, we are in the most beautiful city of the world, alone enjoying this beautiful night here in Veneza, look this is super super nice, super super nice, I hope we can come back in February as a promise for the carnival, but first enjoy the Basilica de San Marco, wow. Quiero ver los comentarios, entonces Claudia Ferrante estaba aquí el año pasado, que lindo, Gisela, Genio Marco, cuantas personas que están, estamos aquí amigos, todos juntos. Ana no, no se puede entrar, aquí creo que son las nueve y media, no sé, pero está cerrada, de día sí se puede entrar y visitar la Basilica de la Basilica, adentro, el Palazzo Ducale también, que está allá a la derecha. Viene que lindo, vamos a caminar, otro ratico juntos. Amigos, les gustó la directa? Les gustó esta directa mundial? Viene, le voy a mostrar también el campanile. Llevo a mostrar también el campanile. Llevo a mostrar también el campanile. super lindo, amigos, Venezia de noche. Venezia de noche, amigos. grisela estuve en un aperitivo en el floriano vamos a ver el florian se lo voy a mostrar vamos a ver el café florianis, el más famoso, Luca de Bel que suerte amigos llegamos justo para las campanas si grisela la noche de venencia es mágica café florian aquí está donde se pueden sentar afuera tomar café aquí sentados pero hoy esta noche está cerrado amigos ahora en venecia hay personas muchas personas y turistas fin de semana miren ese es el café florian que lástima vamos a llegar enfrente de la laguna ahora les voy a mostrar la laguna donde van a llegar en Vaporetto y como pueden ver amigos la mascarilla está obligatoria en toda toda la ciudad cuando van caminando tiene que ponerse siempre siempre mascarilla si no le ponen multa y hay muchos muchos controles Isabella te gustaron las campanas a mí también se escuchan muy muy bien se escuchan muy muy bien sí pero los bares están cerrados porque no hay se puede decir que la ciudad está vacía vamos a ver cómo van volviendo los próximos días las próximas las próximas semanas quieren ver el Ponte de esos piri ¿Quieres ver el Ponte de Sospiri? ¿Quién quiere ver el Ponte de Sospiri? Díganme y vamos al Ponte de Sospiri. Mira qué hermosa es Venezuela. ¿Escuchan las campanas? Isabel, gracias por ser en estrellas. Sonia quiere ver el Ponte de Sospiri. Rita también. Vamos al Ponte de Sospiri, amigos. Miren aquí la laguna, la Judé que está justo aquí enfrente de nosotros. Santa María de la Salud aquí en la derecha. Se ve bien cuando van caminando, cuando van llegando en Vaporetto, aquí en el Canal Grande, se ve muy bien. Lili, gracias por compartir, amigos, que directa mundial hoy aquí en Venecia de noche. Están solos, amigos. Toda Venecia para nosotros. Miren aquí las gondolas. Creo que voy a regresar otra vez de día, porque hay muchas cosas que de noche no se ven bien. Amigos, qué lindo este tour con vosotros, con todos los amigos de Conociendo Italia, amigos. Qué lindo este tour de noche aquí en Venecia, esta directa mundial para todos vosotros. Y no se olviden, amigos, de ponerle me gusta y siguen a la página de Conociendo Italia. Siempre ponle me gusta y siguen a la página. Así que cada vez que hacemos directa, Facebook lo avisa. Y envían estrellas, amigos, estrellas. Así que podemos seguir viajando. Necesitamos las estrellas para seguir viajando, para apoyar y ayudar las directas. Las estrellas, amigos, son como propinas que pueden enviar cuando les gusta lo que están mirando. Miren qué lindo. Aquí estamos, amigos. El ponte de Isospiri en directa mundial para vosotros. Miren qué lindo. Solitamente aquí, amigos, hay personas. Tienen que hacer la cola para acercarse aquí y tomar foto. Pero ahora, hoy no. Ciao, Senja, desde Madrid. Hola, Senja. Espero que todo esté bien en Madrid y en España. Michelin, buen amigo. Gracias a ti. Gracias a ti. Claudia Liliana, ciao. Marisa, ciao. Le voy a mostrar los hoteles ahora, amigos. Que lindo, qué lindo, qué lindo. estar ahí es mi sueño escribe nelly rosalba de colombia hola qué bonito dice alicia ana ahora en venezia no no es caro dormir aquí pero también en mestre que no es venezia pero está súper bien conectada pueden dormir y no gastar mucho hola alicante spagna a nuestra amiga begonia todo bien para ahora que bueno que bueno seña saludos a chile aquí hay el hotel daniel y quien conoce el hotel daniel y aquí está es donde serán la película de turista con angelina jolie que salía aquí desde el hotel y agarraba su barco para dar la vuelta en venezia aquí está y parece abierto parece que está abierto bien y aquí hay la gondola del daniele del daniel y aquí hay el teléfono se lo pueden anotar también si quieren reservar una vuelta en gondola y amigos acuérdense de ponerle de seguir instagram conociendo italia puntocom y en youtube conociendo italia porque amigos hacemos directa desde tres años más o menos y siempre vamos mostrando ciudades diversas diferente de italia mis amigos no olviden de ponerle de seguir y suscribirse en instagram conociendo italia puntocom mira esto es la entrada si vienes a comprar para el hotel daniel y así no tienes que caminar si vienes a comprar para el hotel 5 stars hotel this is the street where there are all 5 stars hotel let's see if they are open vamos a ver si están abiertos los hoteles amigos el savoya y holanda parece abierto si está abierto paganelli también el palacio también y eso fue todo amigos espero que les gustó esta directa mundial ponle siguen y me gusta la página conociendo italia puntocom a instagram también porque vamos siguiendo haciendo directas todas las semanas y como siempre amigos pueden enviar estrellas pueden ponerle me gusta comentar los videos compartir y amigos nos vemos muy muy pronto so we will see my friends very soon with other lives from other beautiful cities of italy don't forget to click on like and follow on the page you can understand italy puntocom don't forget to subscribe on instagram conociendo italy puntocom and as well on youtube and as well on youtube we have a channel youtube conosciendo italy and my friends this live was to celebrate three hundred thousand followers on facebook amigos este live que le hice hoy es para celebrar 300 mil seguidores followers en facebook amigos estamos en 300 mil gracias gracias a ustedes gracias a ustedes y a todo lo que comparten y ponen y ponen me gusta la página de conociendo italy gracias gracias a todos los que seguen nuestra página gracias a ustedes gracias a todos que nos siguen gracias a todos que nos siguen 300 mil gracias gracias a Fernerita gracias a Fernerita por 100 estrellas y mis amigos fue súper súper bonito tener este tour en venice con ustedes con ustedes este tour de noche aquí en venezia y nos vemos muy 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 pronto y con este otro puente de venezia los voy a dejar a todos y Committee Ratон ymr y porque y y y qu y .